Yo amo a mis pelos rizados. Bueno, casi siempre. Yo y mis rizos siempre hemos tenido una relación mega difícil. Desde niña mis tías siempre querían alizarme el pelo, me ponían deslizadores, me los alisaban con la secadora caliente y cepillos por hora. Y entonces cuando estaba liso, el esfuerzo para que la humedad y el sudor no me lo pusiera rizado otra vez, era imposible. Aunque a mi mamá le gustaba mi pelo rizo, ella tenía el pelo liso. Así que en realidad, ella no sabía qué estaba haciendo. Ella intentaba mil y un diferentes maneras para que mi rizo no se viera extremadamente seco. Me echaba clara de huevo, mayonesa, aguacate. Al fin ayudaba, pero terminaba mi pelo oliendo a una ensalada. La línea natural y hidratante de Argon Oil & Macadamia ha sido la perfecta bendición que mi pelo necesitaba. Tiene todos los aceites naturales que a mí me gustan. Deja mi pelo hidratado, suave y huele fenomenal.